Tal vez te acuerdes de mí con el paso de los años No por mi cara ni mis manos ni mi forma de reír Tal vez te acuerdes de mí cuando a una niña le cantes Las melodías que os hacía sin guitarra en el jardín Y cuando ya no puedas más de tanto amor sin escaleras Cuando buscas piso a medias y colchón Y cuando no quieras dormir, volver a dormir a tu pareja Quizá me entiendas, tal vez te acuerdes de mí Y yo, tal vez me olvide de ti Deshaciendo en un enal Que ofrecen rápido en los bares las mujeres que no vi Tal vez, tal vez volvamos a verlos Y compadezca la persona que entristezca tu perfil Y cuando escuches, no es un dorma y hay estrellas Escapando de sí mismas con un culo Vas a acordarte de mí Y cuando llores a escondidas, ¿por qué no te abra? Y cuando solamente quieras que te quiera él Y cuando sientas pelos del aire que rozas una garganta Amor, vas a acordarte de mí Tal vez te acuerdes de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video